entonces jimena la primera gran recomendación es todo moda sí hay cosas muy padres y me compre este pop socket de anillo que es de conejo muy bonito y había squishies había mochilas de esas de lentejuela con doble cara había monederos y monederos fin todo para la escuela y a ver y otra recomendación es el fan y que hay llave de todo para niñas está padre yo siempre he querido aventarme una alberca de pelotas pero no creo que me dejen y luego mira aquí está la pista de llave y lo que vi es que puedes recoger hielito y aventarla y hay instructores que te ayudan es como un recinto gamer te prestan consolas computadoras hay una sala para virtual no sé exactamente que vea pero es de realidad virtual es interminable no sé si vamos a acabar